Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance capítulo 95 en el desafío 20 años, se vivirán muchas emociones ya que se jugará el gran desafío de sentencia y bienestar. Pero antes, déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Los equipos batallaron en el box azul por la victoria. Los ganadores fueron el equipo Tino. Por su parte, el equipo Tino sentenció a la segunda pareja que irá muerta en el box negro, que fue Kevin Iguajira. Volviendo al avance, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos Tiba y Tino batallarán por esta prueba y para que una pareja de su equipo no sea sentenciada. Ya a estas alturas, los participantes salen a la pista es a luchar a muerte, ya que todos quieren llegar a la final. Según spoiler, dicen que gana nuevamente el equipo Tino y que premio y castigo lo gana el equipo pibe. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.